Andale pues, ahorita le marcamos a ver que Andale pues Dice que todavía no lo cree ¿Dónde? ¿Dónde viene el prensa con agua? Aquí No, pero tiene que ser en frontera Conocemos la cosa fue muy rápida No, porque le sacaron la matriz por eso No, los quites, los cocoté matriz